Música Choco, choco, choco Ya está aquí, ya llegó Yay! La sorpresa de Juegosito, amigos ¿Quieren verla? Vamos a usar la hermanita de Juegosito, así que No se lo pierdan Vamos! ¡Aquí está! Iniciamos, venga Toma en cuenta que nos va a acompañar A todos lados Que tiene que estar muy pachona Muy acariciable Muy bonita, porque si va a estar Acompañándonos junto con Juegosito A todos lados Igual de linda Y de amigable, que Juegosito Una manita Otra manita ¡Aaah! ¡Brilla! ¡Brilla! ¡Ya quedó! ¡Ya está! Pero ahora hay que ponerle su corazón Para que tenga mucho sentimiento Que se lleve también muy bien con Juegosito Para que no se vayan a pelear, ¿verdad? ¡Ah! ¡Muy bien! Es que se presta mía Y ese corazón, vamos a brotarlo ¡Ja, ja, ja! Y las rodillas Para que tengamos mucha mucha suerte El estómago Porque siempre está muy divertida con Juegosito Los cachetes Para que se ría también muchísimo con él Los brazos Para que tengan muchas aventuras juntos Y lo vamos a poner en la frente Vamos a cerrar los ojos Y vamos a desearle algo muy bonito para ellos dos Que también a Juegosito le encante ¡Ya! ¿Listo? ¿Le vamos a dar un beso? ¡Mua! ¡Mua! Un beso a ella ¡Mua! Y... Vamos a por el artefango, funfango ¡Ay! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí está! ¿Y qué creen? ¡Choco choco! ¡Que hemos terminado! ¡Woohoo! ¡Está lista! No, 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 espera ¿Cómo? No está lista Bueno, no, le falta algo muy importante Hay que darle su primer baño Porque acaba de nacer, ¿eh? ¡Mua! 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 Pero aún así todavía no está lista ¿Aúno? ¿Valdrán? ¿Qué te parece si le ponemos una ropa para que se vea súper linda y presentársela ya por el fin a Juegosito? ¿Vamos? ¡Sí! ¡Vamos! Estamos muy de acuerdo ¡Mua! 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 ¡Muy bien! ¡Me gusta mucho el nombre! ¡Es muy dulce ella! ¡Todo tierno! Y aquí abajo nos vamos a poner que pertenece al equipo de Juegos, Juguetes y Coleccionarios ¡Juegos! ¡Y listo! ¡Ya te lo entregamos! ¡Chicos! ¡Atención! ¡Hoy es un día muy especial porque nació la hermana de Juegosito! ¡Bravo! Por eso vamos a hacer la promesa del oso Vamos a levantar todos la garra derecha Garra derecha hasta arriba chicos Y van a repetir muy fuerte después de mí ¡Mi oso es especial! ¡Mi oso es especial! ¡Yo le di vida! ¡Nosotros le dimos vida! ¡Yo la elegí! ¡Yo la elegí! ¡Nosotras la rellenamos! ¡Nosotras la rellenamos! ¡Ahora se la llevamos a llevar a Juegosito! ¡Ahora se la llevaremos a Juegosito! ¡Los mejores amigos son para siempre! ¡Los mejores amigos son para siempre! ¡Por eso prometemos en este momento! ¡Por eso prometemos en este momento! ¡Hacer que Dulciosita sea! ¡Hacer que Dulciosita sea! ¡Nuestra mejor amiga de más de Juegosito! ¡Nuestra mejor amiga y hermana de Juegosito! ¡Bravo! ¡Esto, Luz! Pues yo creo que ya es momento que le enseñemos esa sorpresa a Juegosito, ¿no? ¡Oh, sí! ¿Quieres conocer a tu hermano? ¡Está nervioso! ¡Ay, qué pena! Yo creo que Juegosito va a estar igual de nervioso que yo. Sí. Estoy diciendo, pero no me haces caso. Oye, no, 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 no voltees. Espérate. Tápate los ojos. Tápate los ojos. Tápate, voltea. Pero no veas, ¿eh? A la una. A las dos. En las tres. Juegosito, te presentamos a tu hermana, que es Dulciosita. ¡Dulciosita! ¡Mucho gusto, Juegosito! ¿Están emocionados? ¡Sí, muchos! No solo ellos, también nosotros. Y ustedes estén preparados para vivir con nosotros sus aventuras. Muchos outfits. Y muchas más sorpresas aquí en... Juegos, Juguetes y Coleccionables. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!